que se empiezan a sumar y es que os contaba hace un par de días que Renault iba a evitar sacar a mercado de hacer una IPO, una salida pública a bolsa, de Ampere, la división de vehículos eléctricos de Renault, que de hecho, según dijo Luca de Meo, iba a ser la división que se iba a escindir del todo de Renault y que iba a ser la división en la cual se centrarían solo en los vehículos eléctricos, decidió o anunciaron que decidían dejar de hacer ese salto y que nos han contado hoy también Volkswagen algo por el estilo y ya son dos fabricantes europeos que deciden no salir a bolsa, no deben ver las cosas muy claras o a nivel de imagen o a nivel de bolsa y es que Volkswagen sigue los pasos de Renault y cancela su salida a bolsa de la división de baterías. Algunos recordaréis esta imagen que os voy a poner a continuación, que creo que no la tenía preparada, no, no la tenía, que es el momento en el cual vinieron aquí a Sagunto, que por cierto, tengo que ir a ver si están haciendo algo o no. Y este es el rey de España, el, creo que es el presidente de Power Co., el de la derecha del todo, y luego un camarógrafo que sale en el plano porque el pobre no le avisaron que no tenía que estar ahí. Pero bueno, rey de España y representantes de Volkswagen cuando estuvieron en la puesta de la primera piedra de la factoría de baterías de Sagunto. Bueno, pues en ese momento ya se dijo que Power Co., que es la división de baterías del grupo Volkswagen, posiblemente saldría a bolsa. Bueno, pues ayer fue Renault quien dijo que no va a sacar ampere a bolsa y hoy ha sido Power Co. En este momento estaría motivado tanto por las condiciones del mercado busfátil como por las perspectivas de venta de coches eléctricos a corto plazo. Sus primeras gigafábricas podrían ser, se tituló en Alemania en 2025 y en España en 2026. Esa es la promesa que recibimos el año pasado, pero según distintos responsables, entre ellos Thomas Small, jefe de tecnología de la empresa, que hacía hincapié en que no sabían a futuro qué tecnología iban a fabricar en Valencia, alucinar, pues el proyecto de salida a bolsa se para. ¿Puede significar que el pararse la salida a bolsa suponga un retraso en la inversión para fabricar o construir la fábrica de Sagunto? Pues no lo sabemos, porque ¿tendrá Volkswagen suficiente dinero cuando me consta que está bastante tiesa para poder construir la fábrica de Sagunto sin ese dinero de la salida a bolsa? Pues hay muchas dudas sobre ello, si serán capaces y por lo tanto es bastante delicado saber y descubrir si Volkswagen va a culminar de forma correcta el proyecto Sagunto y si lo va a culminar de forma correcta o no, en qué periodo de tiempo. Yo os dije que en 2026 sería complicado, pero claro, si vemos lógicamente que la compañía está teniendo ahora mismo problemas para vender sus coches eléctricos, no se venden en suficiente volumen y también están teniendo problemas para producir o para vender lo necesario, pues ostras, es cuanto menos, cuanto menos peleagudo o delicada la situación de Volkswagen y ostras, yo quiero pensar que va a ir todo bien y adelante, pero me genera muchísimas dudas y se suma a lo que veíamos ayer de Volkswagen Golf matando al ID.3 para 2028, largo o menos fías, ancho, es cierto, y la segunda parte, ver qué hace también Volkswagen con esta fábrica Sagunto y cómo avanza, dudas, pregúntes, sugerencias, amigos, y venga, última ronda de me gusta y llegamos a 200. Os leo.